Estoy aquí acompañando la delegación de gimnasia. Llegué a Misiones de Venezuela, digamos un largo recorrido, porque decidí que allí iba a ser el lugar a donde iba a vivir, mi pareja es de allí. Yo hice mi especialidad en Venezuela, pero también hice mi maestría en psicología deportiva en Cuba. Sentí que tenía que abrir las alas y bueno, aquí estoy trabajando. Contenta porque ya gracias a Dios puedo estar ejerciendo la profesión que amo. ¿Hace cuánto estás en Misiones? Tengo ya años y siete meses. Me encanta el tema de que también es un poco calurosa, mi tierra es maracaibo y es muy caliente también. El tema de la cultura, de verdad me he sentido en familia, ya tomo mate en las mañanas, soy yo la que lo pido. Así que de verdad me he sentido muy bien. En esta situación donde mi país está pasando por tantas situaciones, poder llegar a un lugar donde te sientas en tu hogar es muy valioso. ¿En Venezuela hay algo similar? ¿Te sorprendió? Bueno, nosotros tenemos lo que se llaman juegos nacionales. Se hacen en diferentes provincias, se va rotando y es algo muy parecido. Pero claro, aquí de verdad que veo que es una manera de proyectar a los chicos a un alto rendimiento. Yo estuve el año pasado también, es mi segunda vez en los Evita. Veo toda la organización, de verdad que el ministerio es impecable con todo lo que es el hotel, con todo lo que es el equipo, excelente. Me encanta el ambiente de compañerismo. Incluso siempre que se celebran medallas en lo que es el comedor, se siente una energía de alegría. O sea, ayer estuve hablando con una de las chicas de mantenimiento y daba referencia de que se siente muy bien con nosotros, que de verdad se muestra ese mismo ambiente de tranquilidad dentro del hotel y de que hay un respeto, siempre respeto. Yo ya no me doy cuenta del acento de ustedes, pero ustedes sí se dan cuenta. Gracias.